¿Qué es la Hora del Planeta? Las luces durante una hora. Millones de gestos, como comprenderéis, lanzan un poderoso mensaje de acción conjunta. Hoy, más necesario que nunca, cuando sabemos y estamos, tenemos la certeza de la gravedad del cambio climático, que es la mayor amenaza para la naturaleza, para el ser humano con la que nos enfrentamos. La Hora del Planeta, el año anterior, movilizó 7.000 ciudades de 162 países. En España participamos más de 250 municipios, con ciudadanos y empresas que apoyaron esta acción. También, bajo el lema «Usa tu poder para cambiar el cambio climático», sabéis que, como he comentado, el día 28, sábado, de 8 y media a 9 y media, Valdepeñas participará una vez más en esta acción. Quiero también comentaros que Valdepeñas ha sido la primer ciudad en inscribirse dentro de nuestra provincia, es decir, en la provincia de Ciudad Real. ¿Por qué es importante la participación de los municipios en la Hora del Planeta? Bueno, como sabéis, este año 2015, en diciembre, se van a reunir todos los gobiernos del mundo en París, en una reunión, y valga la redundancia, en la cual van a tratar de adoptar medidas para evitar los peores impactos ecológicos, económicos y sociales que pueda traer el cambio climático. Las soluciones no solo dependen de los gobiernos, ¿verdad? También hay muchos ciudadanos y empresas e instituciones que, tomando medidas para luchar contra el cambio climático, podemos ayudar y hacer algo. Los municipios tenemos una importancia tremenda en esta lucha, puesto que nuestro papel es de adoptar medidas de ahorro, de eficiencia energética y servir como ejemplo para nuestros ciudadanos. Quería comentaros que este año, concretamente, el próximo día 28, el Ayuntamiento de Valdepeñas participará apagando edificios tan emblemáticos como la Plaza de España, la Plaza Constitución, la Iglesia de la Asunción, la Escultura de la Galana, el Auditorio Francisco Nieva y el Monumento a los Héroes del 6 de junio. Sabéis que desde esta concejalía siempre hemos animado a todos los valdepeñeros a que participen el sábado durante esa hora en esta acción que es tan importante y que todos, sumándonos, contribuiremos a ese petizco que queremos cambiar. Quería deciros que en el Ayuntamiento y este equipo de Gobierno siempre han tenido una gran preocupación por el tema del ahorro energético. Sabéis muy bien que a lo largo de estos años, hemos, como el año pasado, en la localidad y en el Peral, hicimos un cambio total de luminarias que se pusieron luminaria LED. Antes eran vapor de sodio de alta presión, con lo cual la diferencia en vatios fue tremenda, más de la mitad. Conseguimos un ahorro en vatios de 393.450 y un ahorro en euros, también es importante, de 237.628,06. Quería deciros que se han hecho en la barriada de San Nicasio, se han cambiado más de 30 unidades, la potencia se ha rebajado, como os cuento, por ejemplo, proponeros este ejemplo, de 125 antes, ahora a 70, hemos reducido en vatios, antes eran 3.750 y ahora son 1.650 y en ahorro económico, pues hemos pasado de 2.264 a 996,53. También lo hemos hecho, lo hemos realizado en la calle 6 de junio. Antes, ahí además de disminuir y ahorrar más de la mitad, hemos añadido muchísimas más cabezas, porque ahí antes teníamos la cantidad de 28 y ahora hemos instalado 73. Aún así, por ejemplo, en vatios, antes eran un total de kilovatios hora a año de más de 30.198, ahora son 8.153,46 y si antes en euros, por ejemplo, eran 4.227,72, ahora son 1.141,48. Podría enumeraros muchas más calles, el paseo de Luis Palacios, en el cual también estamos hablando de ahorros, que aunque incrementando las cabezas de luz, el ahorro es de más de la mitad. Es aparte de que estamos apoyando las medidas que os decía anteriormente, para el medio ambiente. Y en toda la localidad también se ha hecho, se ha hecho también, últimamente, lo último que se ha hecho han sido en dos plazas de Cachiporro, ahí ha habido un ahorro de más de la mitad, tanto en el consumo, en la energía, como por supuesto, claro, a la hora de pagar, porque sale a la mitad. Es lo que os decía antes, pues, para fijar un poco las cifras, el total de ahorro en vatios, vuelvo a repetiros, ha sido de 393.450. Si hablamos del total de kilovatios, si hablamos del total de kilovatios, hora, año, ha sido de 1.697, con 343, con 30, y en euros al año son 237.628. Bueno, pues, con esto lo que queremos, aparte de adoptar medidas que son más económicas, sobre todo, tener en cuenta ese cambio climático y luchar y cambiar para que ese cambio climático podamos paralizarlo todo lo más posible.